Ya conoces el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez. Este año cumplen 32 años y nos van a obsequiar un hermoso concierto del 19 al 22 de noviembre desde Morelia en todas sus redes sociales. Así que los invito a que se unan, participen y sean parte de este hermoso concierto que nos van a regalar. Sean parte de este festival, que lo apoyen porque estos festivales son Patrimonio Cultural de México. Y además los invito a que escuches música porque con música la vida cambia.